Buenas tardes, le amo Silvia Omedo, soy la persona más intensa que puede conocer, demasiado pasional, costuda, mala leche, pero muy, muy, muy clavada desde que soy muy povertida en el área de psicología. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño y mi sueño fue escribir un libro que me explicara por qué me complicaba yo tantísimo la vida con esto del amor, porque había hombres que me ponían loca y eran terriblemente malos para mí. Tú, sí, justo tú. ¿Por qué? ¿Por qué te enamoras de una persona que sabes que es malo para ti? ¿De verdad te clavas? ¿De verdad? Esa gente te manda que te clavas. Quería saber también, ¿qué tema con esto es el sexo? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente es focada, obsesionada con no hablar de eso? Cuando yo le digo, no piensen en una cebra, ¿en qué van a pensar? Una cebra. Cuando yo le digo, no piensen en el sexo, ¿en qué van a pensar? Bueno, pues nosotros, lo que nos pasa como seres humanos es que, digamos que tenemos tres caminitos, ¿no? Un camino que es el racional. Y el racional corresponde a la parte más, 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 digamos, ¿cómo les diría yo? Pues la más muela. Hace patito que tenemos esa parte emocional todos. Es la parte del desarrollo del ser humano que salió hace muy pocos millones de años, ¿ok? Y eso es la que nos dice lo que tenemos que hacer, ¿ok? Luego está la parte emocional, que es la de nuestras emociones, ¿no? Es una parte que está mucho más adentro del cerebro, mucho, mucho más. Y es una parte más primitiva. Y luego está la parte instintiva. Y la parte instintiva es la que nosotros tenemos de animalitos, ¿verdad? Todos, ¿eh? Todos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que normalmente la parte racional, la parte espiritiva y la parte emocional no van al mismo tiempo. Incluso, a veces, a veces, a veces, van en relaciones contras, ¿no? Y entonces, lo que nos pasa es que, por una parte, queremos algo, y por otra parte, sabemos que nos está haciendo mal. Otra cosa que para mí era muy importante es entender este tema del sexo. Por ejemplo, muchas personas dicen que hay que estudiar constantemente a los animales. Hay una parte de la psicología, que se llama psicología comparada, que compara las conductas de los animales con el hombre. Pero se les olvidó una pequeña cosita, que en la mujer estamos ante lo constante. O sea, estamos todo el año a las protetivas. Entonces, todo esto, también, completamente, nuestra manera de percibir la sexualidad. ¿Qué hizo con este libro? Con este libro dije, bueno, voy a tomar todos esos conocimientos de esta gente que es súper buena, gente que se ha dedicado a la investigación. Voy a tomar mis conocimientos de doctorado y los voy a bajar a la tierra. ¿Para qué? Para que la palabra pública se convierta, cambia a ser la palabra entendimiento. Y cuando tú te entiendes, en el momento en que tú te entiendes, ya no te sientes mal, y estás en poder, tienes el control sobre tu vida. Fíjese que muchas veces, muchas veces, a mí lo que más va a ir a la edad. Me pasó en la televisión una vez en que, ves, cambia gente que se pega aquí dos veces así, la gente con los cerebros así abiertos, y de repente yo presento unos penitales remedidos. Eso sí, eso fue un escándalo. ¿Por qué nos pasa eso? En este libro, les hablo de la sexualidad, pero no de una sexualidad sucia, de una sexualidad que nos va a ayudar a entenderlo.